de Corvus. Puede que Riden me haya traicionado, pero tú, tú de él, me decepcionas. Tú, me decepcionas. Todos campeamos, ¿no es así? Por ejemplo, tú. Estabas muerto. Bueno, Aiden es capaz de cualquier cosa, excepto de matarme. Parece ser... Rask. Gideon. Por favor. No vayas tras ella. No terminará bien para ti. Lo va a matar luego. Por palomo. Por chota. Muerte al chota. Muerte al chota. Muerte al chota. El proyecto de resurrección puede continuar como se planeó. Por el contrario, Gideon. Recurrí a ti porque... porque me fuiste útil una vez. Reconstruimos tu hogar y dejamos que Seguridad Chinapa controlara el sistema, pero a cambio, tú te retrasaste y permitiste que alguien ajeno descubriera nuestro plan. Eso fue mi error, te lo aseguro. Mis hombres trasladarán a la Operación Pilo y duplicarán... No, duplicarán esfuerzos en Apula. Bueno, dejaré algunos de mis hombres para ver lo que haces. Y asegúrate de enterrar a Del Niko y a su gente. No me digas que yo voy a jugar con el Cuatro Ojos ahora. ¿Será? ¡Ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Señores, acabo de acabar el juego! ¡Acabé el juego! ¡Se acabó! Sí, acabé la campaña. Será así, señores. Gracias si están mirando el video. Lo hago con mucho amor. Por favor, suscríbanse al canal. Estamos buscando 2 millones de suscriptores. Si juegan Roblo, estoy dando un giveaway de Roblo. 800 Roblo cuando llegan los primeros 100 seguidores. ¿Qué 800? Vamos a dar 1.600 Roblo cuando llegan los primeros 100 seguidores. 100 subscribers. Y nada, estamos activos. Este fue Star Wars. Espero que les haya gustado. Yo soy Capotillo. El gamer que no sabe jugar. ¡Fui! ¡Fui!